La comunidad autónoma potencia la calidad de los servicios que se prestan en la nueva sede de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, en Águilas. En estas oficinas ya se han atendido en este año a casi 7.500 aguileños que han realizado mayoritariamente consultas sobre información de deudas en periodo voluntario de pago. En la remodelada oficina situada en la calle Florida Blanca número 9, trabajan cuatro técnicos de la agencia que prestan sus servicios en un espacio más amplio y mejor acondicionado. El consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, y la alcaldesa de Águilas, Maricarmen Moreno, acompañada de otros representantes de la Corporación Municipal, han visitado esta mañana estas instalaciones. La verdad es que tenemos que decir que nosotros como ayuntamiento estamos muy satisfechos desde el primer día de la firma de este convenio con la Agencia Tributaria, que ha supuesto un beneficio para los ciudadanos de Águilas en muchísimos aspectos, pero sobre todo el más importante en dar facilidades de pago para todos los impuestos, tipo IBI, impuestos de circulación, a los ciudadanos. Antes de la firma de este convenio, el ayuntamiento no podía dar facilidades a los ciudadanos para, por ejemplo, prorratear esos impuestos y, a partir de la firma de este convenio, pues los ciudadanos eligen cómo pagar sus tributos, eligen si los quieren pagar mes a mes, si los quieren pagar en dos veces al año, si los quieren pagar de una vez. Por lo tanto, todo ha sido facilidades. Desde luego, nosotros estamos satisfechos con este convenio que firmamos en su momento con la Agencia Tributaria y nuestra intención es seguir ampliando este margen de colaboración y, por supuesto, seguir manteniendo este convenio a lo largo de los años. Una oficina que responde al modelo recogido en el plan estratégico de la Agencia Tributaria de oficinas accesibles, oficinas más cómodas, más cercanas al ciudadano, con los frutos del compromiso del presidente López Miras de acercar la Administración al ciudadano. En este caso, en el municipio de Águilas, son ya más de 7.500 consultas las que se han realizado durante el último ejercicio, especialmente en cuanto al periodo voluntario de pago de impuestos. Esta oficina viene a prestar un mejor servicio todavía a los ciudadanos en impuestos que están gestionados por la Agencia Tributaria, como el IBI, el IAE, los VADOS y los Mercados, el impuesto sobre la plusvalía, las declaraciones catastrales de urbana y rústica y también la delegación de la potestad sancionadora que tiene atribuida la Agencia Tributaria, de la cual ya solamente en este último ejercicio se han tramitado más de 2.000 sanciones con una recaudación de casi 200.000 euros. Solamente en lo que va de año 2022 son 759 sanciones tramitadas que han dejado en las arcas municipales 90.000 euros. El conjunto total de la recaudación en el municipio de Águilas, a través de la Agencia Tributaria y que va, obviamente, a las arcas municipales, ha sido, en el ejercicio anterior, casi prácticamente 18.900.000 euros, de los cuales 16.000 han sido en periodo voluntario, lo que da una muestra de la importancia de tener una oficina de recaudación cercana y, como decía, accesible y moderna como esta, para dar el mejor servicio al ciudadano. Por tanto, desde la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, felicitar tanto al director general de la Agencia Tributaria como a la alcaldesa de Águilas por poner esta oficina a disposición de los ciudadanos aguileños. Muchas gracias.